Saturnino Herrán es reconocido por la creación de una estética propia cargada de simbolismos, pintaba con alegorías y fue el primero en introducir elementos nacionalistas en la pintura valiéndose de modelos diversos. El pintor es muy bien acogido dentro de la academia y su obra es la máxima representación pictórica de su época. Saturnino Herrán siempre fue descrito por todos sus compañeros como una persona muy retraída, o sea, era una persona a la vez perspicaz y a la vez muy sentimental, pero un poco retraída, o sea, era una persona que lamentablemente la enfermedad, lo coibió de ciertas actividades, pero no realmente dentro del ámbito artístico, aquí se puede desarrollar en plenitud. Saturnino Herrán, si bien tuvo siempre un ojo muy crítico hacia la gente que lo rodeaba y esto lo aprendió, siempre nosotros decimos, Saturnino no hubiera sido Saturnino sin Fabricio, sin Gedobis y sin todos sus maestros que lo marcaron tanto y justamente de ellos aprendió Saturnino a voltear a ver al otro, a de verdad transmitir y transparentar como esta realidad social que él estaba viviendo justo en estas temporalidades, estos cambios políticos, estas guerras rencillas, situaciones sociales, culturales. La exhibición Saturnino Herrán y otros modernistas ofrece un panorama completo de la evolución del artista, dividido en cinco etapas desde la creación de su obra pictórica durante el nacionalismo modernista, así como el muralismo mexicano. Nosotros partimos del centenario luctuoso, o sea, estamos celebrando una trayectoria debido al acaecimiento de una muerte trágica. En esta línea nosotros planteamos una exposición de Saturnino con sus contemporáneos, por eso es este título de la exposición Otros Modernistas, otras personas que estuvieron desarrollando, si no los mismos temas como Calca, si tuvieron esta trascendencia en cuanto a la temática que se estaba manejando en estos puntos álgidos, tanto de la historia del arte como de la propia historia del país, revolucionaria y postrevolucionaria en estas aras de reconstrucción y de construcción de una identidad nacional. Es importante indicar que Saturnino Herrán es considerado monumento histórico y artístico del país, lo que comúnmente se llama un artista patrimonial. Y Saturnino Herrán es importante justamente porque dentro de esta pléyade de grandes artistas que ha tenido este país, pues solamente son nueve los que se consideran patrimoniales. Saturnino Herrán se suma a artistas de la talla de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, del Doctor A, del paisajista José María Velasco, de Remedios Varo, de María Izquierdo. Con información de Caroline González y Miguel Villa e imágenes de Eric Gómez, Notimex.